y mejor partido de la Copa, los dos últimos supervivientes. Se nota la tensión en el estadio, tanto los equipos como sus respectivos aficionados van a estar con el corazón en un puño. Yo ya no soy un renacuejo y sé lo que es perder, así que básicamente diría lo mismo a todos, que salgan al campo y lo hagan como mejor saben. Estaba Loro y ha detenido el centro. Vamos a repasar la formación de Argentina. Emi Martínez bajo palos. Romero será quien lidere la defensa con Otamendi en el eje de la zaga. Y arriba todos los balones buscarán a una persona, su punta, que será la única referencia arriba. ¡Qué presión! Mario, explícanos el dibujo táctico de este equipo. Sí, yo creo que van a abrir el campo por las bandas en ataque y buscar superioridad por ahí. Y el tiro se va muy desviado. En lo normal, tirando desde ahí que esperaba. Ha sido una decisión bastante extraña. Juega la pulga, juega el Mesías, juega Lionel Messi, hoy Mario hay fútbol. Es un futbolista muy completo que además destaca por su habilidad para lanzar faltas. Por tanto, los rivales deberían andarse con mucho ojo y evitar los contactos cerca del área. La tiene Julián Álvarez. Puede entrar. ¡Gol! 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 ¡Gol que abre la latela final! Nos vuelven a mostrar el gol repetido. En cuanto ha tenido oportunidad de disparar, se ha sacado un latigazo imparable desde fuera del área. ¡Golazo! Lo que se tiene que sufrir en el banquillo no es normal. Fíjate con qué liberación ha celebrado el técnico este tanto que les pone por delante. El equipo de casa se pone uno a cero. Mateus. Y lucha por el balón. El tiro. ¡Y ahí está! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Ya mandan en la final por dos goles de diferencia. Ahí nos ponen otra vez el gol. Fíjate, ha sido un trayazo imparable que ha dado en el travesaño y se cuela para adentro. Ha faltado poco, ¿eh? Para que el balón se fuera. Y ponen distancia de por medio. Dos a cero. Luis Díaz. Elimina su marcador. No tiene bien para cortar distancias. ¡Y marca! ¡Gol! 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 Recortas distancias. Volvemos a ver la acción del gol. El atacante se ha zafado el defensor de manera muy elegante. Y ha definido desde cerca sin muchos problemas. Este jugador no suele fallar desde ahí. Reanudan desde el centro con dos a uno. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. ¡Gol! Vamos a ver si fuera portados. Y salve el disparo. ¡Gol! A portería. ¡Gol! 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 Leo Messi saca el córner. El balón les está quemando. ¡Leo Messi! Pero no tiene mayores complicaciones. No pueden mantener la posición. Ese pase de Luis Díaz promete. La para, pero hay rechace. ¡Qué parada más difícil! Apenas tenía tiempo para reaccionar. Se ha dejado llevar por sus reflejos y ha funcionado. Centro al corazón del área. ¡Para dos! El portero ha reaccionado de maravilla ese cabezazo. ¿Pero por qué ha hecho eso? ¿Era prácticamente imposible sacar algo positivo desde ahí? No tenía ángulo de tiro. Solo hay que ver el resultado final para ver que, oye, se ha equivocado. Y se apoderan del balón. Balón para Rodrigo de Pol. Poco a poco nos acercamos al final del primer tiempo. Argentina sigue haciendo válida la ventaja y tratará de defenderla en la segunda parte. ¿Qué te ha parecido, Mar? Han sido más efectivos de cara a puerta y el resultado lo dice todo. Dos-uno arriba. Eso sí, la ventaja es corta y un gol puede cambiarlo todo en la segunda parte. Tapona el centro. Ahora pasa a atacar. Con esto llegamos al intermedio aquí y solo quedan 45 minutos más por delante. Ambos equipos saltan ya al terreno de juego para los últimos 45 minutos. Argentina avanza y arma el ataque. Balón que acaba fuera tras ese desvío. ¡Ojo que le pega! Consigue pararla pero continúa el peligro. Doble parada de su guardameta que ha estado increíble, sobre todo en la primera acción. Bueno, con un muro así la vida es mucho más sencilla. Quiere montar el ataque a ver qué hace ahora. Dentro que va directo al área. Buen pase que no alcanza a atrapar por poco. Sacará de banda tras esa entrada. Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. Balón para Luis Díaz. ¡Balón para Luis Díaz! ¡Luis Díaz! ¡Gol! ¡Gol para igualar la final! ¡Qué bonita se pone! La realización nos vuelve a poner la repetición del gol. Bueno, bueno, bueno. Vaya latigazo que se ha sacado desde ahí para sorprender al portero. Tremendo cañón tiene en el pie. Con lo que les ha costado empatar sería muy bonito que acabasen ganando este encuentro tan loco. La jugada muere a manos de la defensa. Entramos en el último tercio del partido. ¡Eso va dentro! ¡Fuera! ¡Ahí va colocadito el disparo, pero se marchó alto! Bueno, qué espectáculo estamos viendo. Más emocionante que una película de Scorsese. No paramos de ver grandes jugadas, detalles técnicos y ocasiones de gol. Y encima el marcador está muy apretado. Bloquea el tiro. ¡Ojo a la presión ahí! Mateus Uribe. Interviene Mateus. Desarticula la jugada con un robo de balón. Recibe Julián Álvarez. A ver dónde acabe ese tiro. Le pegó con el alma y falló. Y aquí viene la sustitución. Se acaba el partido para él. Y sigue con la posesión de la pelota. Recibe Messi. Recibe de nuevo Messi. Quería anotar otra vez, pero le ha dicho que naranjas de la chica. Esta vez ha hecho una buena parada. Este córner puede valer su peso en oro. Acierta a despejar y no se complica la vida. Romero. Nahuel Molina. Imso. ¡Qué gran balón ha puesto ahí! ¡Puede centrar al área! Ahí está Rodrigo de Pol. La tiene Enzo Fernández. Para Di María. ¡Puede centrar al área! Nos acercamos ya al final del partido. Últimos dos minutos. Mateus. Lerma. Están buscando crear la ocasión de gol. Los 90 minutos no han servido para romper el empate. Y adivinen qué. Nos vamos al tiempo suplementario. ¿Será alguien capaz de romper la igualada en estos 30 minutos? Balón para Di María. ¡Qué parada acaba de hacer! A ver cómo juega bajo presión. Balón para Luis Díaz. Balón para Luis Díaz. ¡Lo intenta! La para el Divo Martínez sin apenas dificultades. Lautaro. Se anticipa el pase del rival. Balón para Luis Díaz. A acciones como esta deberían servir de ejemplo. Lautaro Martínez. ¡Ojo! Que Messi está muy solo. Messi intenta romper por el extremo. Llegamos al ecuador de la prórroga y esto sigue igual. El empate parece inamovible. Rueda el balón y empieza la segunda parte de la prórroga. El cansancio va a ser determinante. Va desde la banda hacia adentro. Buena entrada que corta el ataque. Hay espacio si se viene la contra. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo no lanzar una contra. Ahí está Lautaro. ¡Esto que puede marcar! ¡Gol! En el último suspiro. Y ojo que esto puede valer un título. Disfrutad de nuevo de ese gol repetido. ¡Qué sangre fría para levantar la cabeza en ese mano a mano y definir como Los Ángeles! ¡Perfecto! ¡Con el partido tan avanzado puede que este gol sea la puntilla definitiva! ¡Ahí está Lautaro! Combina con Di María. ¡Di María le pega! ¡Casi marcan en esta jugada! Sí, ha estado muy cerquita. Les había dado mucha tranquilidad ampliar el marcador. Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. Se lanzan al ataque para intentar empatar el partido. ¡Casi marcan en esta jugada! ¡Casi marcan en esta jugada! ¡Casi marcan en esta jugada! Nada más que 60 segundos de descuento. Y con el pitido final queda sentenciado el encuentro. Todo terminó en el estadio. También concluyó la competición. Y ahí tenemos Mario al equipo ganador estallando de felicidad. Miguel Ángel se lo han currado, han trabajado y ahora ven su recompensa con este esfuerzo. Han tenido también quizá un poquito de suerte. El club que no ha ganado evidentemente es la otra cara de la misma moneda. Rostros de decepción por lo que pudo ser y no fue. Pero, ¡ay! ¡Mire estas imágenes! ¡Cómo lo celebran! ¡Qué bien lo pasan! ¡Saboreando el triunfo! ¡Que lo disfruten! Este gran triunfo internacional seguro que le supone unas semanitas de euforia y alegría, Mario. Pues sí, Miguel Ángel, ganar un torneo como este me parece una barbaridad. Y ahora es el momento de celebrar por todo lo alto como se merece. Se lo han ganado, ¿eh? Y ahora llega el momento. Ahora llega el momentazo que todo el mundo estaba esperando. Agarra la copa y la eleva al cielo. ¡Campeones! ¡Qué estampa! ¡Qué imagen más bonita, Mario! Me encanta, me encanta como viven en este momento. Esto queda para la foto ya. Sí, Mario. Y parece que van a querer exprimir al máximo este momento de felicidad. Ellos y, por supuesto, también los aficionados. Y llega el momento que todos los aficionados estaban esperando. El instante en el que el equipo se acerca a la grada, se acerca al fondo, donde han estado animando durante todo el partido para que las jugadoras les ofrezcan la copa. Lo de esta afición con sus jugadoras es una relación de amor al más puro estilo matrimonio recién casado de Miguel Ángel. Y, por fin, pueden sacarse la foto para el recuerdo. La foto para colgarla en la habitación, en el museo. La foto para enseñar toda la vida, Mario. Tal cual, Miguel Ángel. Esta es la gran foto final que vas a recordar toda tu vida. ¡Gracias!